Montería mano arriba! Ey! Montería mano arriba! Ey! Montería mano arriba! Ey! Montería mano arriba! ¡Ustedes están ready! Yo necesito que todo el mundo me brinque la cuenta de 3 Todo el mundo brincando! Yo, ey, un, dos, tres Brincando! 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 ¡Cubo! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Con licencia para usted, pa' pasar ese reto Dámelo verde o dámelo roja, tírame en pleno si me vas a guardar Tú quieres el pase, tígame en pleno si me vas a guardar Dámelo verde o dámelo roja, tígame en pleno si me vas a guardar Tú quieres el pase, tígame en pleno si me vas a guardar Pero, pero ¿Quién se sabe la llamada aquí, quién se la sabe? ¿Quién está cumpliendo tus sueños? Mientras tú me extrañas más, me imagina esta llamada Pa' que nunca sabrá nada Oye, a la puerta de Grecia, con los diez duros Atrévete, tú, yo Atrévete Bendito sea Dios A ti te vuelve loca Feliz cumpleaños, oíste Atrévete Lo que cumplía toda tu fantasía Rony ¿Dónde andará? A aquel que presume a gritos que es tu dueño Hoy me está cuidando tus sueños Mientras tú me extrañas más Me imagina esta llamada Pa' que nunca sabrá nada Pa' que si llegan, te danse El cabrón ya es duro El cabrón ya es duro ¿Cómo bien sabe? ¡Yo! Atrévete Que vaina rica Agárrate ¿Cómo? DJ Cristian Alvarito Canole La lluvia de mi Me anima a parte Si llamas O venga, o venga Con los sueños de Conmigo Conmigo escapate Ven y listo Y elimina la llamada de registro Tú y yo Vamos haciéndolo a mi ritmo No lo piense puede estar haciendo lo mismo Conmigo escapate Ven y listo Y elimina la llamada de registro Tú y yo Vamos haciéndolo a mi ritmo No lo piense puede estar haciendo lo mismo Eso no se lo espera Podemos repetir y él no se entera Él es tengo siete si se entera saltera Ya voy a colgar que mi cama te espera Eso no se lo espera Podemos repetir y él no se entera Él es tengo siete si se entera saltera Ya voy a colgar que mi cama te espera Tú y yo me corrigan de producir Conmigo escapate Ven y listo Y elimina la llamada de registro Tú y yo Vamos haciéndolo a mi ritmo No lo piense puede estar haciendo lo mismo Conmigo escapate Ven y listo Y elimina la llamada de registro Tú y yo Vamos haciéndolo a mi ritmo ¿Cómo dice papi? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice papi? ¿Cómo dice? Atrévete Atrévete Montería Montería Cerebuñarte Pará y listo Pará y listo Pará y listo Pará y listo